¡Suscríbete al canal! Y por más que busque, fue largo el camino, pero por fin me encontré, no sé... ¿Qué tal Frank amigos? Bienvenidos a una Frank Aventura más. Me tuvieron, me quisieron ver caer, pero por más que intentaron, solo me hicieron crecer... Bueno mis amigos, el día de hoy he preparado una pista de prueba para el nuevo detector que acabamos de adquirir, el X-Terra, y bueno pues este aparato mis amigos es de los últimos que ha sacado Minelab, y bueno pues es muy parecido al Equinox 800, que es el que yo usaba anteriormente, de hecho los tonos son muy parecidos, así que bueno pues el día de hoy lo que vamos a hacer son unas simples pruebas de profundidad en este aparato, y calar las diferentes búsquedas que tiene, las diferentes aplicaciones de búsqueda que tiene este aparato. Así que bueno mis amigos, pues es solo un video para saber que tal funciona y que tal jala este precioso aparato. Así que bueno pues espero que disfruten de este video, acuérdense de suscribirse al canal, compartir y dejar su buen like. Bueno mis amigos, como pueden ver, aplané esta parte de aquí, y bueno pues hice unos pequeños huecos que le dan cobertura a nuestros objetivos, a diferentes profundidades, la más alta es este, que está al ras del suelo, y bueno pues de ahí vamos a calar pues que tanto detecta. Recuerden que los detectores alcanzan más profundidad con objetivos más grandes, por eso es que de este lado tienen más objetivos, de este otro lado un poquito menos, acá un poquito menos, un por de monedas de plata, y bueno pues acá una monedita nada más, porque bueno pues casi está al ras del suelo, que es lo que normalmente encontramos de los objetivos caídos. Si me explico, vamos a suponer que este es un objetivo caído, este de acá ya a partir de aquí para abajo, por la mayoría ya son enterrados, o al menos que tengan muchísimos años, miren. Ahí estamos hablando de alrededor de unos 20 o 25 centímetros, de aquí a ahí. Y bueno pues acá ya estamos hablando como de unos 50, 60 por ahí. Y bueno todos los hice en hueco, para que bueno repliquen un poco, pues lo que es estar debajo de la tierra, si me explico, o sea no están al ras del aire. Y bueno pues vamos a ver que tanto detecta, y que como nos anda yendo pues con los objetivos mis amigos. Ahí sí que bueno pues vamos a comenzar con la prueba. Bueno mis amigos vamos a comenzar con esta prueba, y bueno miren, como pueden ver he vaciado todos los agujeritos, les quité todos los objetivos, pues para que no interrumpan la prueba con cada profundidad. Y bueno pues obviamente vamos a comenzar con la más bajita mis amigos, con esa monedita que está ahí, y bueno pues está alrededor de unos 5 centímetros yo creo, miren. O a lo mejor poquitito más. Si tomamos en cuenta de aquí a aquí, miren, eso es lo que tiene de profundidad. Y bueno pues vamos a utilizarlo en la aplicación de parque. Que es la primera que se encuentra en el modelo de búsqueda, parque 2. Y bueno pues vamos a darle mis amigos. Lo marca bastante bien en un rango de ID de 95-98. Miren, dejen, les muestro. Chequen. Le vamos a dar como si estuviéramos encima de ella. Vean. Bastante conductivo obviamente por el material. Vean. 89 mis amigos. Hasta 90 y tantos, vean. Muy bien detectado, pero bueno pues como podemos ver es una altura bastante bajita. Y bueno pues es normalmente en el rango donde salen todos los objetivos perdidos. Monedas, anillos y todo lo que se le cae a la gente. Porque más o menos es el rango en el que bueno pues se tiran. Así que bueno pues ahí está. Lo marca bastante bien. Y con el tono pues también bastante, con un tono bastante bueno. Y el ID también bastante alto. Así que bueno pues ahora vamos con el de aquí mis amigos. Bueno mis amigos miren. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 monedas de plata. En un rango. A ver, dejen ver si se lo traigo. En un rango aproximado de. Hasta la tierra. 30 centímetros miren. Más o menos aquí está el nivel de. De la tierra, más o menos mis amigos. Entonces ya estamos a un nivel de 30 centímetros con monedas de plata. Y bueno pues vamos a ver. Seguimos en la aplicación de parque 2 eh. Miren aquí ya no hay tono porque ya se quitamos la moneda. Vean. Como si nada mis amigos. A 30 centímetros. Vean y no estoy tocando el suelo eh. Lo agarra en un tono de 92. 92 mis amigos. Y con un tono bastante chillón. Como siempre con la plata. Casi en todos los detectores da un tono agudo. Miren. Chequen. 95 fijo mis amigos. Y bueno pues como pueden apreciar. Chequen. Están a 30 centímetros del grosor de la tierra. Vean. Ahí está. 5 moneditas mis amigos. Le vamos a quitar. Digo 7 era ¿no? A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si eran 7. Ahora nada más vamos a dejar. 3. 3. A ver si la sigue agarrando bien o no mis amigos. ¿Qué les parece? Porque bueno también eso depende mucho de que te agarre un tono en profundo eh. Que esté grande o chiquito. Entre más grande pues obviamente más profundidad te va a dar. Porque está muy grande el objetivo. Así que bueno vamos a ver. Como si nada. Como si nada mis amigos. Vean. No cambió absolutamente nada la cantidad de monedas mis amigos. Así que bueno pues hasta 30 centímetros. Bien. Muy bien. Ahora le vamos a quitar. Y vamos a dejar solo una. Para ver si pierde fuerza a la hora de buscar. A ver. La prueba de fuego. Vamos a acercar un poquito más el. La cámara. A una sola moneda a 30 centímetros. Y bueno vamos a ver. Como si nada mis amigos. Excelente. Eso me parece grandioso de este detector mis amigos. Miren. 30 centímetros. Nos lo sigue agarrando a 98. 98 mis amigos. Miren. Bueno. Ya bajó un poquito. Pero ahí está. No baja el 90. Vean. Y bueno pues ya. Una solita. Una sola moneda. A 30 centímetros. Como si nada mis amigos. No le afectó absolutamente nada. Que le hayamos quitado monedas. Así que bueno. Sabemos. Que podemos encontrar una moneda de este tamaño. A 30 centímetros. De profundidad. Sin problemas. Con este bonito aparato. Así que bueno. Ahora. Vamos. Al que sigue. Este objetivo. Vamos a ver. Vamos a medir del piso. Miren. Ahí está. Un poquito más de 50 centímetros. Yo creo. Miren. Aquí está. Si nos ponemos así en curva. Pues sería más. Pero más o menos. A ras. 50 centímetros. Y bueno. Miren. Según yo había guardado todo. Y aquí me quedó un anillo. Pero bueno. A ver. Vamos a comenzar. Dándole ahí. Y con. Hay que meterle más objetivos. Porque ahí sí. No sé. Cómo nos vaya. Y vamos a ir quitando. ¿Qué les parece? Así que bueno. Pues vamos a. Darle ahí. Sí. 50 centímetros. Ahí. Más o menos. De aquí. Ahí. Es que no vi que si estaba. Grabando el hoyo. Pero bueno. Yo ya le medí. De lo que es el ras de aquí. Acá. Al ras del piso. Y son 50 centímetros. Bueno mis amigos. Miren. Ya. Lo llenamos de objetivos. El hueco. Miren. Ahí está. Y bueno. Pues vamos a ver. Ahora la altura. Chequen. Todos los objetivos que estoy usando. Son objetivos que hemos sacado. Ya en las búsquedas. De las. Pues de las que me he quedado. Miren. El problema aquí que no se va. A ver. O sí. Déjenme alejo. Ahí está. Miren. Ahí tenemos ya la toma. De lo que son. 50 centímetros de entierro. Y bueno. Pues hasta donde está el detector. Que vendría siendo pues el ras del piso. Así que bueno. Vamos a ver cómo nos va. Cómo lo detecta. Es un buen puño de joyas. Y algunas monedas que le metí ahí adentro. Pues para ver. La conductividad. Y pues la profundidad de este detector. Estamos hablando de 50 centímetros. Mis amigos. Miren. Vamos a volver a medir. Para que vean que no les miento. Estamos. Miren aquí al ras. Y bueno. Pues miren. 50 centímetros aquí. Ahí está. Miren. Más o menos. Porque es muy difícil. No está a ángulo la tierra. Pero ahí está. 50 centímetros. Así que bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Mis amigos. Vamos a ver. Chequen. Creo que estamos justo encima. ¿No? Yo aquí no veo bien. Porque ya no veo el agujero. Pero miren. Aquí estamos justo encima. Y me lo detecta bastante. Bastante bien. A un tono. O a un ID. De 92. 94. Pero bien marcado. Miren. Vamos a meter el pinpointer. Vean eh. No sé si estoy derechito a donde están los objetivos o no. Miren. Otra vez. Según eso aquí derecho. Miren. Ahí estamos al puro centro. ¿Cómo ven? Si no sé si nos está diciendo la verdad o no. 92. 92. 92. A 50 centímetros mis amigos. Pero si hay que recalcar que es un buen puño de objetivos. Así que bueno. Vean. Ahora vámonos para arriba. Vámonos para arriba para que vean desde acá arriba cómo lo marca. Chequen. 94. ¿Ya vieron? Y bueno pues miren. Derechito donde está miren. ¿Ya vieron? Así es que bueno. Pues a 50 centímetros con buenos objetivos. O sea con un buen puño de objetivos. Pues nos lo marca sin problemas. Miren. Desde aquí el pinpointer. Justamente vean. Cuando le doy a medias. Ve donde está. Así es que mis amigos. Hasta ahí bastante bien. Me está sorprendiendo mucho este detector. Vean nada más la profundidad que tiene. Y bueno pues nos lo agarró bastante bien. Así que bueno. Pues ahora vamos con el más profundo mis amigos. A ver qué tal nos va. Bueno mis amigos. Pues el último reto. De este nuevo detector mis amigos. Lo vamos a poner a la profundidad más alta. Que es la de ras de suelo donde estoy yo ahorita parado. Y bueno pues vamos a ver qué tanto nos agarra. Le puse piezas de diferentes. Miren. Hay monedas. Hay joyas. Y de todo. Y de todos los colores y de todos los sabores. Oro, plata, cobre, bronce, aluminio. Y bueno le metí de todas las piezas. Para ver cómo nos marca. Y bueno pues chequen. Está a esa altura. Ahorita con la cámara. Ahorita que ponga el teléfono en la cámara. Le vamos a medir para ver cuánto nos da. Bueno mis amigos. Miren ahí como pueden apreciar. Se alcanzan a ver los objetivos. Justamente aquí. Y bueno pues el tamaño. El tamaño de tierra pues. Que está encima. Y bueno pues ahora vamos a medir. Vamos a medir. Aquí traigo mi cinta métrica. Y bueno pues a ver. Entonces mis amigos más o menos. 70-75 centímetros de profundidad. De lo que es. Este pues pedazo de bordo. Que bueno. Dejen les digo una cosa. Dependiendo del terreno. Pero los tesoros. Más enterrados que. Que se han encontrado mis amigos. Aquí en México. Y así de este tipo de asuntos. Pues no superaba el metro. Porque pues la mayoría. Del terreno mexicano. Es muy duro. Y a veces tenían que escarbar. Con la mano. Con palos. Entonces pues no. No les daba. Para enterrar muy muy profundo. Así que bueno. Pues si nos detecta este tesoro. Seguro encontraremos. La mayoría de los tesoros. Enterrados en México. Si es que nos. Si es que bueno. Pues obviamente. Tenemos la suerte. De. Pues de encontrarlos. Y bueno. Pues vamos a empezar. Allá para acá. Miren. Ya los datos no aquí. Que era donde nos daba hace rato. ¿Verdad? Pero aquí si miren. 80. 88. 85. Mis amigos. Y bueno. Pues creo que si estoy. Justamente a la dirección. Miren. A ver. Ahora vamos a poner pinpointer. Si miren. Justamente a la dirección. Ahí está. Bien calibrado. Mis amigos. El pinpointer. Y bueno. Pues miren. Jalo. Jalo bastante bien. A lo mejor. Si le quitamos objetivos. Porque miren. Si lo da muy bien. Pero yo pienso. Que si le quitamos objetivos. Por ejemplo. Si dejamos solo una moneda. Muy probablemente. No la agarre ya a esa altura. Ahorita vamos a hacer la prueba. Pero aquí si miren. Con todos esos objetivos. 88. Fijo. 88. Fijo. Mis amigos. Vengan. Para que lo vean. A ver. Chequen mis amigos. Que si nos llegáramos a topar con un tesoro. A esta profundidad. De volada. Y bueno. Pues lo sentí sobrado. Si se fijan. No pierde. El tono está bien fijo. Y el ID también. Entonces. Está sobrado. Quiere decir. Que muy probablemente. Podramos. Si pudiera yo aquí. Hacer un agujero más profundo. De un metro. Un metro veinte. Quizás todavía no lo agarraría. Pero bueno. A 70 centímetros. Quedó bastante bien. Nos marcó muy bien. Y bueno. Pues no se nos rajó. Así que bueno. Buena profundidad. Si trae. Este. Detector de Minelab. Bastante bonito. El exterra. Así que bueno. Mis amigos. Vamos a quitarle algunos objetivos. Para ver. Si con una sola moneda. Nos lo agarra o no. Que les parece. Así que vamos a ello. Bueno mis amigos. Nos vamos a una moneda. A 70 centímetros. Casi dudo que la agarre. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Pues miren. Como que sí. Como que no. Se fijan. Miren. No pasa de 3 y 17. Vean. 23. Me subió ahorita. O sea. Si lo agarra mis amigos. Pero. Muy probablemente. Si tú ando hubieras en la búsqueda. Pensarías que es un falso tono. ¿Eh? Porque si lo agarra. A ver si me lo cansa. A captar la cámara. Miren. Vean. Pero lo agarra y lo pierde. Como si fuera un falso tono. Miren. Así que bueno. Pues. No esperaba menos. La verdad. Es que está muy profundo. Ya para una sola moneda. Pero una si la agarró. Tengan en cuenta eso. El problema es que yo. Por ejemplo. Si fuera yo. Lo haya dejado pasar ese tono. Porque pensaría que es tono falso. Mis amigos. O un fierro. Porque en cuanto apenas lo agarra. Con un edil muy bajo. Y variante aparte. Entonces. Bueno. Como pudieron ver. A 70 centímetros. Una sola moneda. La agarró bastante bien. Pero. Eh. Si. Pareciera ser tono falso. Así que mis amigos. Muy. Muy buen detector. Ahora. Ya no más falta calarlo en campo. Y ver cómo reacciona. Con los fierros. Con las corcholatas. Y con todos esos. Objetivos malos. Así que bueno. Pues ahí está. Este. Examen o prueba. Que le hicimos. Al ex Terra Elite. De. Minelab. Mis amigos. El nuevo detector. De nuestro canal. Así que bueno. Pues ya estoy ansioso. De darle. Uso. En una búsqueda real. Así que bueno. Mis amigos. Espero que hayan disfrutado. De este examen. A este bonito detector. Espero que. Se suscriban al canal. Mis amigos. Déjenme su buen like. Si les gustó. Y bueno. Pues ahí tienen. Cómo funciona. Y qué tal jala. Hasta ahorita. Con las pruebas que yo le hice. Bastante bien. Mis amigos. Continuamos. Pues eso fue todo. Le hicimos un muy buen. Eh. Test. A este. Ex Terra. Eh. Creo que le fue muy bien. Eh. Lo vi sobrado. Mis amigos. En el de 70 centímetros. Cuando tenía todos los objetivos. Obviamente ya con la moneda. Pues ahí sí. Se me expandió. Pero. No pasa nada. Mis amigos. Una sola moneda. 70 centímetros. A una sí la detectó. Nada más muy bajita. Así que mis amigos. Me dejó sorprendido. Este aparato. Y bueno. Pues. Como siempre. Recomendarles. Mis amigos. Que si van a comprar un aparato. Ya sea de cualquier gama. De cualquier marca. O de cualquier tipo. Por favor. Háganlo en Master Detector. Les voy a decir por qué. Eh. La mayoría de los detectores. Que venden en el mercado. Aquí en México. Son comprados en Master Detector. Entonces. Pues. Si por ejemplo. Si tú no lo compras en Master Detector. Te lo van a revender. Y muy probablemente. Te lo van a dar más caro. Ahí sí. Mira. Yo te. Yo te doy un tip. Checa los precios. Por ejemplo. En. Vamos. En Mercado Libre. Y los comparas. Con los de la tienda. De Master Detector. Y te vas a dar cuenta. Que es real. Lo que te estoy diciendo. Así que mis amigos. Pues. Ahí es donde yo compro mis detectores. Y la verdad es que. Aparte de todo. Pues tienen muy buena garantía. Y. Pues la mayoría. Son de primera. Así que mis amigos. Ahí sean de los baratitos. De 1800. Pues. Todos vienen con esa garantía. Y te llegan hasta tu casa. Así que mis amigos. Pues les mando un muy fuerte abrazo. Gracias por acompañar. Espero que les haya gustado este test. Y bueno. Pues cuídense mucho. Y ya saben que los quiero. Y ya saben que los quiero. Y ya saben que los quiero. Y ya saben que los quiero.